Bienvenidos a mi canal de cocina MyHorseLand Soy Rebeca y aquí aprenderéis todas clases de recetas Si os gusta la cocina este es vuestro canal Bienvenidos cocinillas, hoy os voy a enseñar como preparar el azúcar glass en casa en un momento Solo vamos a necesitar el azúcar blanco de toda la vida y la maicena que es la harina fina de maíz Con esos dos ingredientes vamos a hacer el azúcar glass en un momento en casa Así que vamos a empezar y os voy a enseñar como prepararlo Recordaros si aún no estáis suscritos a mi canal, suscribiros, es gratis y lo agradezco muchísimo Y si te gusta este truco no olvides darle me gusta, vamos a empezar Para hacer el azúcar glass la medida sería una taza, una cucharadita de maicena Así que vamos a llenar la taza de azúcar Y le añadiremos la cucharadita de maicena Lo añadiremos en un procesador de alimentos, batidora de vaso o thermomix Y la trituraremos a máxima potencia Cogemos Lo añadiremos todo Y ahora es triturar a máxima potencia Pasado un minuto ya tendríamos lo que es el azúcar glass preparado Bueno y ya tendríamos listo lo que es nuestro azúcar glass Para cualquier postre que vayáis a necesitar Si lo que vamos a hacer es un buttercream o algún postre que necesite una textura más fina Simplemente tamizaremos el azúcar glass Para que nos quede el azúcar más fino Y ya está y simplemente sería tamizarlo Espero que os haya gustado la receta Dadle me gusta Y suscríbete para no perderte ninguna de mis recetas Nos vemos en mi próxima receta Hasta pronto Ya tenéis en el canal Como hacer el azúcar glass en casa Así que no os perdáis Que en tan solo unos segundos Podéis hacer el azúcar glass Cuando lo necesitéis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!